Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen y en este vídeo quiero enseñarte cómo te puedes organizar cuando empiezas con tu negocio por internet y bueno, y empiezas pues a abrirte cuentas aquí, cuentas allí, correo electrónico, vídeos, artículos, foros, comunidades entonces pues muy importante es apuntarte todas esas contraseñas, todos esos nombres de usuario que lleves un control porque realmente lo vas a necesitar entonces, ¿cómo lo hago yo? quería mostrarte cómo lo hago yo para que te pueda servir pues como ejemplo entonces yo tengo este bloc aquí, por ejemplo, este bloc es muy sencillito, de verdad que no me ha costado nada esto es de plástico, no es nada especial y lo que tengo aquí, bueno, aquí unos tachones y borrones porque aquí lo que tengo son empiezo con palabras claves, son temas de Google AdWords y empiezo con anuncios, textos de anuncios, palabras claves y bueno, esta es la parte así de adelante que yo tengo luego pues sigo aquí con más, con Google AdWords pues tengo tela luego aquí también tengo en blanco para poner otras cosas y aquí por ejemplo tengo una parte donde apunto lo que son páginas para poner artículos, escribir artículos tengo el título, artículo y luego la página web es artículos.com, knollgoogle.com barra acá y así y sucesivamente voy apuntando el nombre de usuario con el que me registro y también el correo electrónico y la contraseña muy importante es que intentes por lo menos usar siempre el mismo nombre de usuario y contraseña en todos o casi todos los portales, en algunos te pedirán números entonces tendrás que cambiar un poco pero intenta que sean siempre los mismos porque te puedes equivocar muy fácilmente y eso te va a costar mucho tiempo luego volver a buscar qué contraseña tenía aquí entonces mejor pues siempre tener todo estandarizado luego pues una vez al año o dos o cuantas tú quieras también lo puedes cambiar por si piensas que necesitas algo más de seguridad pero siempre pues usar el mismo nombre de usuario y contraseña en este tipo de lugares que no son lugares donde está por ejemplo o sea por ejemplo diferente sería con tu tarjeta de crédito pues ahí ya tendría yo más cuidado pero este sitio para poner artículos pues intenta que sean los mismos igual que puede ser en las páginas, en las plataformas de vídeos como YouTube, Whittler, Tutv pues ahí también tengo yo unas cuantas páginas de todos los lugares que hay para poner vídeos para subir vídeos los marcadores sociales también lo mismo y así también luego pues otras contraseñas aquí es Search Marketing de Yahoo también es como Google AdWords pero para Yahoo y también pues no sé aquí realmente Hosting tengo un apartado aquí para Hosting tengo una parte de Paypal y así pues eso es lo que yo quiero hoy compartir contigo en este vídeo pues que empieces a organizar tu vida internautica empieces a organizarla porque en internet lo que más valor tiene es tu tiempo ya no sólo el dinero que puedas ganar sino tu tiempo imagina que has abierto todas esas cuentas todas esas, no sé has abierto tantos correos electrónicos vídeos, plataformas, etcétera y luego pues pierdes todo eso pues eso es tiempo perdido tiempo perdido porque es tiempo que no has disfrutado con los demás pero le has dedicado a abrir todo eso porque no es tampoco abrir y ya está cada uno tiene su forma diferente no es que sea muy diferente pero en todos te vas a encontrar con que uno tiene aquí otro tiene allí el login en fin pues cositas así entonces pues eso ha sido todo por hoy espero te haya interesado si tú tienes otros consejos otras formas de organizarte pues te animo a dejarme tu comentario a hacer pues también una respuesta en vídeo en fin a que compartamos diferentes formas de cómo cada uno trabaja a mí realmente me gustaría saber cómo tú lo haces cómo, qué piensas si a lo mejor esto es una idea muy anticuada mía y eso es todo muchas gracias soy Mari Carmen y nos estamos viendo en la siguiente chao chau chau